Bienvenidos a todos, gracias por sintonizarnos, aquí tenemos un proyecto especial, es el Galaxy Note 8, puedes apreciar aquí en la parte de la cámara, el cristal está roto, vamos a reemplazárselo el día de hoy, el proyecto es hecho por mi hermana, si puedes apreciar las uñas son largas y no son mías, entonces, vamos a lanzar la cámara y miramos que la cámara está funcionando totalmente bien, ok, entonces, como no tiene ningún defecto la cámara, vamos a tener que únicamente reemplazar el cristal de arriba, ya que si tuviera manchas negras, tenemos que reemplazar también la cámara completa, ¿verdad? para esto necesitamos hacer otro procedimiento diferente, abrir completamente la parte de atrás de este teléfono y cambiarle la cámara físicamente, entonces, tenemos suerte y nada más vamos a reemplazar el cristal de la parte de arriba y es sencillo de hacerlo, pues, tienes que calentar este teléfono con una plancha de calor o una pistola de secar de pelo o una profesional, ¿verdad? en esta parte del cristal hasta que esté suficientemente caliente y después podemos remover estos pequeños pedazos que quedaron, ¿verdad? en este caso solamente se quebró el pequeño lente, muchas veces se quiebra la pantalla o la parte de atrás completamente, o las dos partes, depende en qué ángulo caigan, si trae cobertor o no traiga aquí también les dejo los enlaces en la parte de abajo de las pequeñas lentes de la cámara que podrás adquirir y también de los cobertores que tendrás que comprar para cubrir tu teléfono ya no va a ser contra el agua, una nota aquí que les quería dejar, si lo quieres sellado contra el agua tendrás que mandárselo a la compañía o si tienes, o si quieres arreglarlo tú y quieres que te salga más barato, tienes que ponerle un cobertor para sumergirte con los peces, ¿verdad? y ya casi estamos aquí en la última etapa, nada más estamos limpiando aquí poco a poco el cristal y si puedes apreciar y si te recuerdas también que de esta forma cambiamos la parte del cristal de los demás Samsung, ¿verdad? cuando se le rompe en la parte de la cámara entonces es sencillo, muchas personas piensan que es la cámara completa y como te mencioné al principio del video si tuviera manchas entonces tendrás que reemplazar la cámara cuando tengas, tomas fotos, saques videos y salen manchas que no se van ni limpiándolas entonces tendrás que hacer este proceso ya que es diferente a lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? y estamos limpiando ya y acabamos de quitarle el cristal completamente y vamos a ponerle el pegamento del cristal de la ventana y este es el pequeño pegamento y le vamos a separar y descubrirlo para colocarlo en su lugar y si puedes mirar, este proyecto es súper sencillo de hacer no tienes que llevárselo a algún profesional o no lo tendrás que mandar a alguien más esto lo puedes hacer en tu cocina, en tu casa la parte nada más cuesta más o menos como un dólar no tienes que invertir mucho dinero en hacer esta reparación y suscríbete a nuestro canal tenemos más de 200 videos gratis para aprender si quieres dedicarte a la micro soldadura y tienes inspiraciones de aprender a reparar iPhones profundamente errores complicados suscríbete a Easy Fix Self and Repair también te voy a dejar los enlaces y bueno aquí ya le pusimos el pegamento lo dejamos en su lugar y ahora nos queda solamente ponerle el cristal que va a cubrir del polvo dejará lucir al teléfono otra vez como nuevo entonces bien vamos a hacer el siguiente proceso y aquí estamos ya descubriendo el cristal estamos quitando los cobertores para colocárselos a la pequeña ventana aquí la ponemos, de esta forma la colocamos y la presionamos contra el teléfono y ya se mira que está ensamblada de esta forma se mira, de esta forma se nota y por último nos queda lanzar nada más la cámara y ver que calidad de fotos toma o si tiene algunas manchas si te gusta este video compártelo con tus amigos o familiares o alguien que creas que lo vaya a necesitar o que tenga este problema igual entonces aquí tenemos y aquí miramos ya los detalles se mira otra vez el Samsung normal se luce como nuevo y aquí ya estamos encendiéndole y lo estamos limpiando para lanzar la cámara y rectificar las fotos y si podemos apreciar aquí todo se mira nítido todo se mira bien si te gusta nuestro video compártelo suscríbete a nuestro canal y nos miramos hasta el próximo video buena suerte a todos con sus reparaciones hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!